Oye, creo que esta guerra entre Fisk y los Demons se está intensificando. Lo sé, incluso Shocker forma parte. Está vinculado en algo con los Demons. Estos tipos no andan con bromas. ¿Será que quieren reemplazar a Fisk? Esto ya sería terrible. Espero que no sea algo peor. Hey, muy buenos a todos. Sean bienvenidos a el sexto, séptimo episodio de Marvel's Spider-Man. Ya conseguí un nuevo traje para que se vea mejor ahorita que es de noche. Porque creo que la misión ahorita lo amerita, la neta lo amerita. La neta, este traje me gusta, pero nada más que tiene como los ojos de mosca. Es el único detalle que es como que, eh. Pero la neta, a mí me gusta mucho en particular. Vamos a ver. Andan, andan. Un filo de platillo. Está buscando lugares para robar. Me prometió que renunciaría a esa vida. ¿Qué está buscando? En fin, hembras. ¿Hay algo fuera de lugar? Oye, esto está... Ah, la verga, yo no la había visto. Está bueno, güey. O sea, para explorar alrededores. Tengo que seguir buscando. Sí. Uy, shit. Uno de sus gatos. Los usa junto con... Uy, los grafitis están buenos, güey. Para captar las señales RFID cercanas. Le diré a Yuri que lo recoja. Están chidos los grafitis, güey. Felicia es muy lista como para arriesgarse de esta manera. Debe haber una razón para su desesperación. Mejor presto atención. Hubiera sido tan vago que todavía no desbloqueó toda la ciudad, güey. Dije que lo iba a hacer, güey. Pero la neta, lo he pospuesto bastante. Ok. Ok. Vamos a hacer esto rápidamente para desbloquear esta zona. Ya que estamos por acá. No es difícil, así que... No debería tomar mucho tiempo. ¿No queríamos hoy para cenar? Oh, claro. Lo siento, lo olvidé. Hoy fue un día duro. Perdimos los fondos de laboratorio. Oh, Peter. Lo lamento. Y también me echaron de mi departamento. ¿Qué? ¿Tienes dónde dormir hoy? En realidad, no. Lamento preguntar, pero... ¿Hay posibilidad de que tengas un lugar en el refugio? Por supuesto. Usa el sofá de mi oficina. Gracias, madre. Poniéndose al día, güey. No, ¿qué fue de tu vida? No, me corrieron del trabajo y no tengo casa, güey. Chingón, güey. Hombre... Por medio, contando su día. Esa... Perro eso, güey. Hay misiones de fotografía. Misiones de... Mochilas. Y como dije anteriormente, pues no lo vamos a hacer ahorita porque si no se haría muy, muy pesada la historia. Por lo menos para ustedes, porque la neta, a mí, jugándolo solo, me lo completo todito, todito. Para la neta, este juego ya me lo he pasado así en su... 200%. Así que por eso trato de no... no hacerlo ahorita. Y ahora me quedé con las ganas. Claro. No puedo creer no haber dormido desde el arresto de Fisk. Tengo que empezar a cuidarme más. Ok. Vamos para arriba. Sí, sí. Ay, cabrón. Vamos a hablar con esa chica. Conozco esa mirada. Estás en el lugar correcto. No hay de qué avergonzarse. Lo sé, yo solo odio tomar recursos de la gente que los necesita. Adivina qué, amigo. Ahora, lo necesitas. Tienes un punto. Gracias, Gloria. Tantos idiomas y decidimos hablar con la verdad, mamón. Literalmente no tiene que hacer el vato, güey. Ok. Vamos a ver primero. Al pita chiquito. Vaya si soy un tonto. ¿Oíste foto? No sé si es de alguien real. O es generada, güey, pero se ve si de alguien. Ok. Ah, güey, estoy casi seguro de que no te salga en real, güey. Bueno, la neta no sé, güey. Sí, muy bien hecho, güey. Vamos a ver qué por aquí. No, te extraño. Ese tipo de detallitos que ya pasándote el juego tranquilamente, disfrutas todavía más. Él con el brazo marcado en la jeta. Ah, mira. No puedo aceptarlo. ¿Puede si lo harás? Te pagaré. Pronto. La próxima vez pide ayuda. Oh, te pareces mucho a Ben. Aprende a tragarte el orgullo de los Parker y acepta que eres humano, como los demás. Martin. Lamento interrumpir. Solo quería avisarte que saldré de la ciudad. Te quedarás a cargo. Cuenta conmigo. ¿Por cuánto te irás? No lo sé. ¿Todo está bien? Es un tema personal que he estado planeando por un tiempo. Bien. Cuida este lugar, por favor. Representa lo mejor de mí. Bueno, será mejor que empiece. Él les va a cargo a la chava. Ojalá el señor Lee esté bien. ¿Hola? Oye, ¿viste mi historia? Claro. Robbie debe estar muy feliz. Sí, digamos que se hizo viral. Y escucha, el alcalde Osborne anunció que le dará un premio al oficial Davis esta tarde. Guau. Espera, ¿no es el mitin de campaña de Osborne después de... Ah, ya entiendo. Sí, también yo. Aún así será un momento fantástico para el oficial Davis y su familia. Estaré en el evento. ¿Quieres venir? Sí, por supuesto. Nos vemos ahí. Este café es terrible, pero es gratis. Oye, dime por favor qué son los desarrolladores, güey. Hubiera sido un buen lugar para ponerlos, así que yo creo firmemente que son los desarrolladores, güey. Está chido, güey. Si es eso, güey, son buenos detalles. ¿Ok? ¿Sí salimos? La gente no tenía claro lo que tenía que hacer. No, güey, el traje está muy bonito, güey. Es que los ojos, güey, los ojos me dan como de risa, güey. No sé, güey. A mí me gustó mucho. Creo que este. Creo que este lo llegó a usar con los cuatro fantásticos o... O sea, sí, güey. Alguna historia. Hay que ir a la ciudad e intentar devolverle el favor. Nos anunciamos un rato Y si no nos marca la misión principal Verán un corte Lo más probable Otro mensaje del Doc Espero que esto funcione El trabajo del Doc es importante Creo que ya tenemos misión Muy probablemente Terminando esto Vamos a ver qué tal Ok El voto que era muy básico Me alegraré cuando termine Un camión lleno de demos me asusta menos que hablar en público Pero llamo por otra cosa ¿Cómo estás? Los demos se están moviendo en la construcción de Fisk en el centro Mi esposa me matará si no llevo una ceremonia de policías y ladrones Pero pensé que tal vez mi amigable compañero querría saber Entiendo Daré una vuelta y te diré de qué me entero Ah, por cierto Un consejo para hablar en público Imagina que todo solo traen puesta la ropa interior No, Osborn No, Osborn no ¿Sabes qué? Olvídalo Nuestro maldito padre Jefferson Davis Ok Vamos a ver ¿Qué sigue? Envío consolidado Vamos a ver No sé Quise investigar Voy a tratar de hacerlo En sigilo Porque la neta Bueno, no sé si afecte Pero vamos a intentar hacerlo No, creo que igual los madras estarían bien Vamos de una vez Ah, cabrón ¿No los alerto todavía? No te creo Apenas los alerte ¿O no? Ah, no, no, no Al parecer no Ah, no, ya, ya, ya Uy, ¿por qué no vienen por mí, güey? ¿Qué pedo? Un pequeño fallo ahí Vamos a ver Ay, cabrón Vamos a rematar a ese, güey Ok Ahí vamos Hay que ir por acá Tienen lo que querían Tienen lo que querían No necesitan matarnos El territorio de Fizz que es nuestro Hoy no Vamos a pegar a los dos de una vez Para atordirlos Para atordirlos Avenzamos Tiramos eso también Hasta el escudo Ay, cabrón No se había querido lanzar eso, güey Llegamos por el aire Y creo que sería todo Ok Sí, sí, sí Linda ropa Te adelgaza Deja de entrometerte Espera Los demons ¿Quién es su líder? Mantén vivos a mis hombres Y quizás lo sepas Ah, no, bueno Salvar chicos malos De otros chicos malos No es lo que planeaba Para este día Ay, cabrón Como mil lugares A dónde ir, güey Activar Un cuerda traje Ay, güey Ay, perro Esperamos un poquito Ok, se vienen Unos madraces decentes Ok, viene nadie Vamos por los que siguen Ay, cabrón Güey, ese me aviso Quiero disparar, güey Que asco Pero vamos Vamos por Los siguientes Oye, me contó aquí Como complicado, güey No sé Que parte de ahí abajo, güey Ok Y son madrasos Para el otro, güey Avanzamos Creo que todavía no tengo La habilidad para desarmar gente No, ni para Agarrarlos en el aire, güey Todavía me hace falta, güey Ok Ay, Dios mío Vamos a ver Cómo lo hacemos Bueno, igual que el otro Me parece Está quedando expansiva No sé ¿Lo van a matar? Pues de una vez Ay, cabrón ¿Lo que no es? Es que vamos Ya, ya, ya le voy agarrando más a alguien A este Yo no me acordaba nada Antes Me parece que me complicaba demasiado Este estoy más Acasombrado Un poquito más Ok Aquí ya no hay nadie Creo que sí En abajo Debo hallar Algo se cortó Y estamos supuestamente Defendiendo A los hombres Ay, cabrón De Fisk No, me imagino que es En dificultad Espectacular, güey De reventar Horrible, güey Aquí neta Si no pelas por el aire Oye, que visita Estás muerto Muy rápidamente Ok Sí, ya estamos llevando mejor, güey Súper claramente Ay Vamos Por los últimos Ah, no Páltimos Ok Ay, güey ¿Qué pedo? No me he decidido Ay, no No, no, no Lo rematamos De una vez ¿El helicóptero? ¿Y esto qué llegó? Vamos a rematarlo también ¿Y ahora el helicóptero? ¿Qué pedo, güey? Ay, hijo de curra Ah, bueno Bueno, ya capté su atención Bueno, ya traje No, joder No Uy Ay, cabrón Ok, con este Nos curamos Ve al techo Ok Hola, de nuevo Se viene Ay, por favor No Ah, güey Lo pesado Que debe ser algo así No tiene sentido A su perrísima madre Vamos para quedarse Concierto en el aire Oh, no, no Premendo ¿Ves? Vemos una parte Vemos la otra Ahí está Ay, cabrón Ese por poco se me va a agujar ¿Y ahora el helicóptero? Sí Qué nomás se jugó, cabrón ¿Recibí reportes de un helicóptero con una bola de demolición? Sí, las cosas con los demons se complicaron Espera, Yuri Yo me encargo Otra torre de señal que no hemos desbloqueado Por ahí Un cameo impresionante Oye, ya estoy cerca Mira, es que ya me voy a empezar a atacar, güey Ay, Dios mío Aquí sí te avisaron, güey Contra el shocker de plano Directamente fue el primer golpe Pero yo no sabía ni por dónde hacerle, güey Lo sé Lo sé Estoy en el sueño Te avisaré al terminar Ya me la dios, cabrones Ay Tuve miedo de tomar ese atajo, güey, la JTA Lo pensé, güey, pero No sabía qué tan seguro era, güey Ay, Dios mío Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón ¡Mierde! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, güey! ¿Por aquí? ¡Ay, güey! ¡Vamos! Es buen chavo, güey. No los dejan volir. ¡Ay, cabrón! ¡Es el helicóptero, señor! Ok. ¡Ay, güey! ¡Vamos! ¡Ay, güey, perra, güey! Pensé que me pegaba. ¿Vamos otro? Ok. ¡Pero ya estaría, güey! ¡Ja, la madre! ¡Necesito un plan! ¡Y lo necesito rápido! Ya está. ¡Wow! ¡Qué hermoso este color! ¡Vamos, Peter! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡No, no, 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 güey! ¡Qué puta sensación, güey! ¡Ay, güey! ¡Es hermoso, güey! ¡Es neta hermoso, güey! Simple y sencillamente maravilloso, güey. Estas máscaras son increíbles. ¿De dónde son? ¡Genial! ¡Gracias! ¿Tienen sitio web? ¡Ups! ¡Hola, Yuri! ¡Atrapé a los malos! ¡Pero! ¡Pero qué! ¡Te hará falta una escalera! ¡Oh, Arius! ¡Oye, Miles! ¡Oh, shit! ¡Oye, bro! ¡That's Miles! Miles en español sí como que... ... como que pierde un poquito de gracia, güey. Ah, no, voy a la ceremonia de papá al ayuntamiento. Ah, claro, felicítalo por mí. Inventado Miles. Ok. MJ, ¿ya empezó la ceremonia? Aún se están preparando. ¿Dónde estás? Estoy trabajando. Llegaré pronto. Vaya, si no hay algún comentario relevante. O sea, nos hace muy pesado el viaje. Probablemente se venga algún corte. Soy ese, güey. Ven, cariño. Qué bonito juego, Bobby. Te lo juro. Sean bienvenidos. Quisiera decir unas palabras antes de dejarlos con el alcalde Osborne. ¿Y? Creo que por fin terminó la guerra de pandillas. ¿Se terminó? ¿Terminó? Digo, aún faltan algunos detalles, pero... ¿Detalles? Es que un camión de una compañía llamada Envío Consolidado se fue de la escena. Algo no pinta bien ahí. No sé por qué. Bueno, tal vez podamos tomar un café luego y resolverlo. Sí. Muchas gracias. Nada tonta la chamaca. No podría decirlo mejor, pero lo intentaré. Todos sabemos que el oficial Davis es un héroe. Pero, en lugar de café, mejor podríamos cenar. Podría ir a tu departamento y cocinar. ¿Cómo podríamos vernos en algún lugar neutro y simplemente cenar algo preparado por profesionales? No, no, no. Por sus actos. Está loco, Bobby. Se no me las había estado. Que van más allá de su deber. Es un privilegio entregar al oficial Jefferson Davis la medalla de honor del departamento. Una llamada. No es el mejor momento, Jim. Es urgente, señor. Bien. Felicidades, señor. Gracias, alcalde. Quiero agradecer a mi familia. Mi esposa, Río, y mi hijo, Miles. Sin su apoyo, yo no podría hacer mi labor. ¿Sí? He trabajado muchos años para esto. ¿Quién eres? En los próximos días, tu compañía, tu ciudad y todo lo que te importa quedará destruido. Muchos te rogarán que les ayudes, pero no podrás salvarlos. Mira, idiota, recibo estas amenazas diario. ¿Tienes los huevos de decirme lo que quieres? Quiero verte sufrir. Su perra madre. No quiso dinero, güey. Todos sabemos lo que hubiera pasado si eso fuera en Estados Unidos de verdad. No, no, no. No, no, no. Eso hubiera pasado, más o menos, sin muchos colores. ¿Estás bien? ¡Miles! ¡Miles! ¡Peter! Vamos, Peter. ¡Potente la cosa! ¡Miles! Estoy aquí. ¡Me quedas todo el mundo! Gracias a Dios, ¿me escuchas, bebé? ¿Me escuchas? Si me escuchas, se pide mi mano. Quédate aquí. Iré a buscar a tu padre. Peter. Peter, arriba. Vamos, dime algo, por favor. Ok. Y con esta escena vamos a ir dejando el capítulo del día de hoy. Para seguirlo con todas las ganas. El siguiente lo voy a grabar hoy mismo. Pero para que no sea tan pesado, lo vamos a ir dejando por aquí. Así que muchas gracias por ver este video. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. Chau.